Hola de nuevo, a ver si ahora por fin me graba Os voy a volver a hablar de ballet Ya sabéis que empecé en septiembre, bueno septiembre no, octubre Volví a ballet después de prácticamente 20 años casi Y bueno, me noto mejoras y carencias Por ejemplo, no aguanto 20.000 saltos seguidos Aún soy bastante inflexible, un poco torpe Las piruetas he sido sin entenderlas Que me salían perfectamente pequeñas, pero no Pero bueno, tengo otras cualidades, o sea, es que bastante bien el ritmo Ya noto que me es más fácil memorizar las secuencias que nos manda a la profesora Y noto mejoras Y también he bajado de peso, no he hecho dieta ni nada Pero bueno, ando más, bueno, no lo tanto porque las prácticas de empresas Como que voy muy cargada con muchos ordenadores portátiles Mi tablet, un montón de mierda, la comida No suelo ir y volver andando, pese a que estoy bastante cerca de mi casa Porque es que voy cargadísima Es que no puedo con el peso, es que horrible Si no fuera porque todo el peso, ahora que hace buen tiempo Que es primavera y tal Iría y vendría muchas más veces Por ejemplo, el viernes que tuve ballet Salí y dije, bueno, no estoy tan cansada Volví a casa andando Error Luego sí que me dolían ya más las piernas Pero bueno, quiero decir que Y más o menos Mira, ballet está un poco más lejos Unos metros más lejos que donde hago las prácticas de empresa O sea, la cuestión es que llevo muchísimo peso Y no, entonces, entonces Estoy andando menos y me da pena Tengo que buscar el equilibrio entre sacar tiempo para hacer ejercicio Que también dije que iba a practicar ejercicio hace mi casa Pero no estoy haciendo nada Y todas estas cosas para mejorar Entonces, y luego también le había propuesto a mi profesora Cosa que al resto de mis compañías de clase Les pareció mal Hacer fin de curso Porque mira, ¿por qué solo le hacen? ¿Qué pasa? Los autos tampoco Yo también quiero salir Que una mierda, una mierda Pero a mí le he hecho cojones, ¿sabes? Y nada Y quería contaros que Finalmente me atreví a la A la tienda La única que era ya de ballet en Vigo Madre mía Yo pensé que en plan Ay, qué vergüenza Que hace una gorda ahí Porque claro El mundo del ballet Es, o sea Es como el de las modelos Es decir Dime una bailarina Profesional que no esté en infrapeso No existe Todas están en infrapeso Y los bailarines masculinos Normalmente también Y claro Yo dije Bueno, pero el chico que estaba Me trató súper bien No me dijo nada Me compré las medias Problema Luego hago una pausa Y os enseño Las medias Es la talla más grande La XL Me gustan las medias Porque tienen un color bastante bonito Y son mucho más finas Que las que tengo Que por lo menos No me cocería Es que me cozo las clases Literalmente O sea, no me hace para tratadores Ya tengo esas medias gordísimas Y qué pasa O sea, que no me sientan bien Porque Por la zona del muslo Me quedan pequeñas Entonces Si esto es lo que sería La entrepierna La entrepierna de la media Esa es mi entrepierna Y la entrepierna de la media Me queda como un poco más abajo Entonces ¿Qué pasa? Esto no es nada cómodo Para andar A lo mejor para andar Lo quiero decir Para andar por la calle o así Te las pondrías Te pones unos pantalones Por debajo Y ya no se te caería ni nada Pero para hacer ballet Es que Una Siento que las voy a romper Y dos Es que no me deja doblarme O sea Con esto es imposible Que intenten hacer un espagar O abrir de piernas O algo No, imposible Y También fui al de caldón Me probé por probar Las puntas que tienen allí Que Básicamente es un modelo Que solo hay un ancho Una forma O sea No solo hay una forma Lo único que cambia Es la largura ¿Qué pasa? Obviamente no me ha entrado Porque Eso es para un tipo Muy concreto de pie ¿Sabes? Entonces nada De todas formas Probera sueleis Que son súper blandas Como estas que son Transición entre puntas Y las media puntas A ver que no No sé Y le pregunté Al señor de la tienda Y le comenté Y me dijo Sí, sí Las puntas Hay muchos modelos Hoy en día No sé que Vente un día Con tiempo Para probar Claro porque tienes que Encontrar un modelo Que te vaya bien Con tu forma de pie Entonces se los dejo Para más adelante Para cuando tengo Más fuerza Y todo esto Y también el de calor En la sección De danza moderna Me compré Unos shorts nuevos Lo que pasa Que me los puse El momento Y dije Ah, que bien me entran Para adentro Luego al usarlo En clase ¿Qué pasa? Son de estos De cintura alta Y con mi forma De cuerpo Se me clava En sitios horribles Cuando empiezo A doblar Me hace cambres Y me hace Muchísimo daño O sea No está tan poco pensado Para gente gorda Obviamente El mundo del ballet Por desgracia Nadie piensa En los gordos Entonces pues No voy a decir Que voy a yo Coger el testigo De hablar del ballet Plus size Pero bueno Os voy a contar Mis experiencias Cuando se me acuerde Y como es que ahora Como seguramente En breves meses Ya no tendré Ni que estudiar Y volver a estar En el desempleo Tendré más tiempo Para que el contenido Bueno Entonces ¿Qué estoy haciendo? Ah Me compré también El decalón La chaqueta Que tienen De mujer adulta Para cuando hace frío Me gustó mucho No la pongo ahora Porque me puedo cocer Sigue calienta Y me compré Una ML Una ML Que yo uso Una 46-48 De pantalón Y la ML Me entra perfecta Me entra perfecta Me gusta que es De estas larguitas Sabes Que tapan todo Muy bien El escote Es como muy abierto Como de estas cruzadas Simular las cruzadas Pero sin que te da zarnudo Lo cual Son menos cosas Que te están molestando Y bien Y básicamente Lo que estoy haciendo En invierno Es ponerme un El mail Que tengo negro Del AliExpress Que ya lo he enseñado En otro vídeo Unos shorts Las medias Y la chaquetita Y ya estoy Yo la que hace más calor Pues voy igualmente Con las medias Aunque me estoy cociendo Unos shorts Y solo voy a ir Sin camiseta No en esta camiseta Porque la que tengo Para valen La he puesto a lavar Obviamente Pero un estilo de camiseta Que aparte también Del decadón De la sección De danza moderna Que es como Floja Pero no muy floja Y larguita Y bueno Sabes lo que quiero decir Me es cómoda Para valet Y yo creo que esta Si está más cómodo En camiseta Y en shorts Que el Atuendo clásico De valet Pero eso es mi opinión También No sé si lo había comentado Que me compré Una faldita de valet La mítica de Gaza Y me cierra Pero no Obviamente Tengo mucha cintura Y no tan corto Como quisiera Pero al final No la estoy usando Podría hacerme yo una Porque es súper fácil Tengo máquina de coser Sí Pero me da pereza Ya por las telas Y entonces al final Nunca voy Les digo Como estoy más cómoda En shorts Porque cuando empezamos La clase Hacemos calentamiento dinámico En esterilla En suelo Y todo el rollo Tío La faldita En mi opinión personal Me es muy de Estar de pies La barra En el centro Así Muy mona Pero para tirarte por el suelo Hacer Vamos a estirar Muy fino no es Pero en verdad No sé Que se está mejor En shorts Y bueno Paso a enseñaros Las medias El short Y os cuento Unos cuantos ejercicios Que estoy haciendo O pretendo hacer Para mejorar Algunas experiencias Que tengo A ver Diríais Buah Pues si las medias Te quedan genial No ¿Veis? Se ve Esto tendría que ser Entre pierna Y que me queda como Un trozo así Más abajo ¿Por qué? Porque esto de ancho En el muslo No da más Y entonces no me sube Porque obviamente Unas medias XL Si no son De tiendas Vamos a decir Plus size Sé perfectamente Que el XL No es por gordura Es por altura Esto está pensado Para mujeres De un 80 Un 85 O sea Gente muy muy alta No está pensado Para gente gorda Entonces por eso Quedan así de malas Medias Y por eso Hasta que fui a comprarlas A la tienda esa De Holanda No encontré Unas que verdaderamente Me quedaran bien Vale Siguiente paso Eso que os digo Que dices tú Ah que bien Te entra Muy mono Que es de danza moderna Es de cintura alta Lo veis ahí Yo hago cambrés O sea me pongo así Ta 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 Esto se empieza a hacer churro Se empieza a clavar Como que se te va bajando así Y hace churro Y esta goma es durísima Pero durísima Y ya se te acaba clavando Aquí en las costillas Es un dolor O sea Que haces Pues te lo está subiendo Todo el grato Entonces muy cómodo No es O sea Estando de pie Si que es cómodo Se está bien Me entra perfecto Obviamente yo no voy Con un sujetador normal Pero es para el vídeo Que no he tenido otra cosa Porque se haga lavar Y Pero claro Empiezas a girarte No sé qué No sé cuánto Se empieza a hacer churro Y ya empieza a hacer daño Mira ya empieza a hacer churro Al poco que hagas cambres Ya Entonces Quizás sea para gente Un poco ancha Pero no tan ancha Como toda la viña del señor Y luego quería enseñaros Que por fin A ver si se ve Porque no estoy viendo Lo que veo Ahí Quieto ahí Por fin cambié las gomas Porque las otras eran blancas Porque encontré de color rosa Las cambié Porque al ir a la tienda de ballet Compré gomas Estas son gomas de Bueno De color de ballet Es un poco más carne Que las Medias Que suelo tener Y Y las zapatillas Pero bueno Con estas medias Si que se disimula más Porque estas son como Más salmón Y menos rosas Y las gomas son como Más salmón Y menos rosas Pero bueno Son las que venden En vez de tenerlas en cruz Como antes Que las tenía He puesto más atrás Es así Y a mí ya me recoge Y ya no se me caen O sea Lo de la cruz Aparte las tenía muy hechas Para adelante Y no me estaba sirviendo Porque a mí Donde se me escurre Es el talón Entonces lo que tengo que hacer Es aguantar el talón Que no se mueva Y ya está Y bueno Así estoy mucho más Coma Porque son también Menos gomas Y menos rollos Y las zapatillas Son las de siempre Lo que voy haciendo Es lavarlas Porque al ser de piel Las puedo lavar Pero bueno Ya se nota que están Ya un poco cascadas Se me han pegado Se me han pegado Unas purpurinas Del vestuario De chicas De otras clases De antes No sale Y me quedo friego Y luego Se me ha quedado Como resina La resina Que se usa Cuando usas puntas Para no resbalarte No es coñarte Los restos que pueda Ver por la aula Se me ha quedado Y también Aunque no se como se saca O sea Como agua No sale En cuanto se moja Hace como un resbalón Una pasta Que no sale Pero es así como Súper deslizante Y la verdad Es que se me queda Un poco raro Porque Cuando hago piruletas Es que se me escurre Muchísimo El pie dentro De la zapatilla Vi un truco Que era Poner un poco De la resina Esta Pero claro No tengo Entonces Lo que estoy haciendo Cuando me guardo Es echar un poco De talco Que me está funcionando Bastante bien Yo creo que es porque Se me suda el pie Claro Esas medias tan gordas Y eso Yo os voy a enseñar Unos cuantos ejercicios Que podéis hacer Para fortalecer El pie Y ciertas cosas Ahora si Me grabo bien Yo lo digo aquí Se ve bien Si Me voy a bajar un poco más Espérate Espero que se vea O se escucha Porque no tengo más medios Este es el mando de las luces Las luces veo que están bien Bueno Lo que necesitáis Siempre es una banda Esta es del De caldón creo Se la roba mi madre Habiendo por casa Que no se usa Para comprar más Si es del de caldón Porque veo lo del Doikos Este Como se llama esta empresa Esta es una De fuerza dura Y lo que hago Resulta que tengo un problema Que me lleva pasando Toda la vida Pero no me di cuenta Que Y la pregunta La profesora Me dijo Que estos músculos De aquí No los tengo Como se dice O flexibles O estirados O como se diga Y siempre tengo Muchísimos problemas Ya me he pasado Con el Quidditch Esta zona Siempre se me carga mucho Porque la tengo O muy desarrollada O no sé Aunque aquí Está bien gordo Y fuerte Pero no lo sé No tengo ni idea De anatomía humana Ni de esto O sea que no voy a decir mentiras Ni decir que sé Lo que pasa No sé lo que pasa Entonces el profesor Me dijo Lo que podía hacer Es Estiro la pierna Cojo una cinta Bueno Como se llama esto Una banda Y lo que voy a hacer Es Relajo O sea no hago fuerza A la rodilla Lo relajo O sea esto está Como relajado Y tiro 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 O sea no puedes hacer Fuerza con la rodilla Hay que como Cuando se te sube El gemelo Y estiras Pues más o menos Esa idea Entonces vas tirando Obviamente Con una banda fuerte Puedes deshacer más fuerza Y dejo Dejo O sea intento dejar Eh ¿Cómo se llama? Relajada la rodilla No están haciendo fuerza Pero tira Que es el long Porque esto Este problema que tengo Con las piernas Lo que lleva Es a que Los releves Me cueste el mogollón Y no me he puesto El pie El releve Porque esta es otra cosa O sea tú se haces releves Bueno ahora estoy mal de suelo Pero si Haces como media punta Así un poquito flojo Lo que vas a hacer Es que Desarrollas estos músculos Entonces Tienes que intentar estar Como lo más en punta posible En el releve Aunque estés con media punta ¿Sabes? Tú imagínate que estuviese en punta O sea súper en punta Lo más punta posible Porque si no No desarrollas bien la musculatura Y claro Yo tengo este problema Lo que pasa es que no hago bien los releves Y bueno acabo con un montón de problemas y dolores Entonces ese es un problema Luego hay que fortalecer las piernas Y los pies Porque obviamente Hay mucho trabajo de pies en el ballet Ya no solo trabajando en puntas También media punta Entonces lo que puedes hacer es También con banda Eso Lo que os dije antes Y lo que podemos hacer también Es O sea lo tienes así En ¿Cómo se llama esto? Flex Creo ¿no? Sí flex Haces media punta Con la banda Que haga resistencia Para ir desarrollando los músculos Y puntas Y media punta Y flex Y así ¿sabes? Unas cuantas veces Cada día Y vas fortaleciendo Toda la musculatura del pie Que luego te hace falta Para los releves Y bueno en general Eso es uno Luego hay otro Que es también muy parecido Que lo que haces es Pisar con el culo La La banda A ver si me sale Estoy aquí en modo rápido Y que no me estoy enterando Pisas la Me sale ahora La banda Lo pasas por el pie Así Y lo mismo Media punta Estiras Media punta Flex Básicamente es hacer resistencia Para tú hacer más fuerza Con los pies Y Y luego lo que intento hacer Ya fuera de Bueno Acá encima de la colchoneta Fuera de De esto De las bandas Es hacer en casa Varios Releves Sabes En plan En primera O lo que sea En primera Haces releves Bueno Ahora me apoyaría una pared ¿Eh? ¿Ves lo que os digo? Si haces un releve así Claro Aguantas muy bien El equilibrio Pero Estas desarrollando Los músculos Que no solo Tienes que llevarlo Al máximo Al máximo Para arriba 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 Es que me he escurrido Como tiene No tengo que agarrarme Sabes O sea Tienes que Porque si no Te se ha llevado Los músculos Que es Y también Puedes llevar Lesiones Y nada Un poco mal explicados Pues estos son los ejercicios Que hago Y intento hacer todos los días Y si me preguntáis Esta no es una estrella de yoga Es una de pilates Que es más gorda Porque como Tuve la caída esta Y no sé qué Y me duele muchísimo Las rodillas Cuando le pongo rodillas No puedo hacer yoga Una estrella normal Debo que sea gorda Y blandita Porque si no No puedo El dolor de las rodillas De las cicatrices Y todo esto Que me duele muchísimo Hasta aquí el vídeo Espero que os haya entendido algo Y os sirva de algo Y nada Pero no hace el sitio Tan malo para grabar Delante de un armario Pero es que No tengo ninguna pared Libre En la que ponerme Para hacer vídeos Entonces Y para enseñar esto De trabajos de suelo O cosas de estas Joder Que vergüenza Estoy con la camiseta rota Bueno Ahora que os dejo Voy a hacer un poco de ejercicio Ya que tengo la ropa puesta Y Y nada Os iré contando A ver que tal Nos vemos en el siguiente vídeo Y espero que tengáis Una feliz semana Y bueno Que todo os vaya bien Y eso Si os gusta el ballet Que no os limite El pensar que tenéis un cuerpo no válido Todos los cuerpos son válidos Para todo Si lo podéis hacer Para adelante Y si no lo podéis hacer Pues entrena Hasta que se consiga Es cuestión de perseverancia Más que nada Y eso El ballet No tiene por qué ser Para llegar a ser bailarina profesional También puede ser Porque os guste la música Y os guste la danza No pasa nada Todo es válido Buscad en vuestras ciudades Digo ciudades Porque en vuelos Lo que haya Un sitio Que tengan danza adultos Y que veáis Que hay un buen rollito Que nadie tenga Pretenda No creo que con adultos Nadie pretenda Llegar a ser bailarina profesional Pero bueno Igualmente Lo podemos pasar bien Y todo eso Entonces yo os lo recomiendo Y haced Actuación de fin de curso Que es el momento De brillar en el escenario Porque no creo que nos dé Muchas oportunidades Y ya está Espero que os hayáis pasado bien Y os anime A hacer deporte Y sentiros bien Con vosotros mismos Un besito ¡Suscríbete al canal!